Bueno, podés revisar los libros de semejante cantidad de años, creo que son varios años, no sé si 4 o 5, en un sector contable en donde se maneja muchísimo dinero. ¿Cuánto es el presupuesto anual de la asociación médica? 60, 70 millones de pesos. Así que no podés entrar, seguramente fue un ingreso aleatorio. Si encontraron algo van a pedir explicaciones desde el punto de vista contable, pero de todas formas eso se va a ventilar en un juicio oral y me parece bien que sea así. Más que nada para los médicos, ¿no? A mí me interesa más la causa por el encubrimiento agravado. Sí, bueno, pero acá se trata del presunto desmanejo de recursos que si bien no son estatales, no son públicos, son sí de la masa de médicos que están vinculados a la asociación médica y que es el producto de su trabajo. Es un producto de su trabajo que pudo haber sido mal administrado en perjuicio de sus intereses. Sí, mal administrado en forma fraudulenta o por negligencia, lo tendrá que determinar el tribunal. Aquí muchas veces hubo médicos que han venido aquí que cuestionaron precisamente la falta de transparencia en cuanto a los informes contables de la asociación médica. Esta es una buena oportunidad para todos esos que denunciaron en su momento que no se informaban los números, poder conocerlos en profundidad. Nada más que eso querés decir, yo quiero decir una cosa con respecto al tema policial. No quiero que nos metan al perro, más que nada últimamente en donde se dice poco más o poco menos que la actual policía en Bahía Blanca es la mejor policía en Bahía Blanca de todos los tiempos. Viste cuando hay una pelea de Vox, Joe Frazier, Cassius Clay, fue la pelea del siglo. Y después Duran-Lennart, la pelea del siglo. Y después Manny Pacquiao con Chávez, la pelea del siglo. Bueno, ahora es la mejor policía de todos los tiempos. Y escuché varias noticias y quiero hacer hincapié en dos noticias que me hacen dudar de que sea la mejor policía de todos los tiempos. Una, vinculada a que no quiero que me metan el perro, es esta noticia del hombre araña que es un peligroso delincuente con frondoso prontuario que se sube por los edificios y roba a todo el mundo y entra por una puerta y sale por la misma puerta, no por otra y sigue robando y sigue subiendo y sigue saltando y sigue ascendiendo edificios y se reitera en el delito. Peligroso delincuente. Todas las veces que fue a robar, lo detuvieron. Tan peligroso es. No quiero que me metan el perro con la publicidad de los delitos para que la policía o para que la gente diga, qué bien la policía. Vos fijate cómo detienen a peligrosos delincuentes. Estos peligrosos delincuentes que cada vez que salen a robar, los detienen. Después te puedo agregar algún dato que por ahí ayuda a comprender la situación. Este es un pobre pibe a punto tal que por ser menor de edad, en una de las aprehensiones que tuvo, la justicia de menores ordenó restituirlo a su familia. La madre está muerta, el padre tiene prohibición de acercarse por violencia familiar. Los dos hermanos mayores que tiene están presos. Terminó llevándoselo de la comisaría un mayor de edad, apenas mayor de edad, también con prontuario. Era la única familia o la única persona más o menos allegada que podía, entre comillas, hacerse cargo. Si hay un problema social de base, de fondo, digamos, limitar al hombre araña, que el pibe que estrepa los edificios y que lo mete en precio, es, me parece, de un reduccionismo peligroso, pero al que estamos acostumbrados por algún sector de la sociedad en el tema de seguridad. Pero hay que decir las cosas como son. Es un pobre pibe. Es un pobre pibe. Te puede complicar la vida. Es peligroso, pero no pareciera que fuera tan peligroso. Y es un delincuente a medias, porque cada vez que haciendo un edificio, lo detienen, ¿sí? Y la segunda noticia es esta que trascendió en las últimas horas, que robaron un patrullero. Aparentemente en el protocolo de esta policía, ¿cómo es que le dice, Masi? No, no sé. Policía. Que no usa armas, que, ¿cómo es que se anticipa? Preventiva. Preventiva, no, priorística, no. Bueno, no me acuerdo el término, es un término que inventó Masi. En el protocolo es dejar el patrullero con la llave puesta. Así vos podés salir más rápido. Vos o el que suba. Claro, bueno, ese es el tema. Es bueno porque si está un cabo, bien. Ahora, si hay un delincuente, también se va. Yo, esta noticia me hace pensar que no tenemos la mejor policía de todos los tiempos. Una cosa pintoresca de este hecho que él menciona, que fue el domingo a la madrugada, hubo un incidente en Bailotash. Entonces llega la policía, una pibita de 15 años, la meten en el patrullero para llevarla a ver qué, averiguar qué pasaba. No era el más vivo que robó el patrullero, ¿eh? Bueno, y uno de 27, ya grande, mientras el policía reducía a otro, este se sube al auto y raja. Cuando el policía que estaba trabajando abajo... Escuchen, escuchen. ...ve el patrullero irse, le dice, ¡eh! ¡No me dejen! Pensó que era su compañero. Y se da vuelta, no, el compañero estaba acá. El auto se lo había llevado. Un tipo que encima manejaba mal o estaba borracho, se trae un nomenclador a las dos cuadras... Pero se escapó y el león vuelve a su presa. Sí. ¿Y qué hizo después? Ah, después volvió a la comisaría. A preguntar por los amigos. Le robó el patrullero a alguien que... Le abrieron la cajita de fofro al revés. Tampoco era un peligroso delincuente. Tampoco, pero si te roba a un patrullero, a uno que no es peligroso delincuente... Era un barbero de domingo a la madrugada, ¿no? Bien, nos vamos a ir a la pausa enseguida del intendente municipal para hablar del futuro político, la reelección y algún otro asunto... Y de López. Y de López y de algún otro asunto del que rara vez, no sé si alguna siquiera, se lo ha consultado. Enseguida lo vemos. ¡Suscríbete al canal! Siempre hace bien, Zambalé. Zambalé. Siempre hace bien, Zambalé. Nuevo plan prepago de cepelios pre-necesidad. De Bonacorsi. Seguros de personas. Droguería Sur Sociedad Anónima Empresa integral de capitales vallenses Que opera bajo normas de trazabilidad certificadas Con garantía de calidad exclusiva del productor original Bahía conduce La seguridad vial la hacemos entre todos siempre La responsabilidad es tuya Maneja con cuidado Gobierno de Bahía Blanca Juntos podemos hacerlo mejor Este año con prevención podemos ganarle a la gripe A Vacunate en la unidad sanitaria de tu barrio Y ante cualquier síntoma Consulta con tu médico y nunca te automediques Honorable Consejo Deliberante Gobierno de Bahía Blanca Juntos podemos hacerlo mejor Farmacia Bucilacci Una farmacia con todo Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Bucilacci Todo lo que podés pedir de una farmacia Lainez y Pareda Tu hija sabe cómo manejas Mi hija ya sale del colegio Esperamos acá Pero estás en doble fila ¿Qué tienes? Es un ratito Mi mamá siempre lo hace ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días Más cuando te lo toman tus hijos Hacé buena letra Campaña de concientización vial De Tau Argentina Una empresa donde la seguridad es lo primero Me encanta llegar y verlo renovado Disfrutar de la comodidad en todos los sectores Y además la posibilidad de ganar Que siempre está En el bingo se respiran aires de cambio Vení, comprobalo Hoy te toca a vos El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ciencia y técnica en avicultura Con servicio veterinario propio Ponga el pan, ponga el vino Y los pollos de El Peregrino Se la rayan 2207 El ciclo cultural ProFertil Acerca el arte a la gente Promoviendo actividades que estimulan Y enriquecen los sentidos ProFertil Junto a las expresiones culturales En nuestra ciudad Moreno Más de 45 años Acompañando el desarrollo De nuestra ciudad y su zona Generando proyectos e inversiones Con la vocación de seguir estando Disque ya Sin cargo Teletaxi A su servicio 0800 999 2112 Teletaxi Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda, para Bahía Blanca y la zona. Bueno, continuamos. Recordamos, hay que llamar al 451-3900-453-8753. Y el televoto de esta noche es este que le recordamos a mí. Trabajadores de entidades deportivas y civiles y su obra social, Ospedic, siempre presente, en defensa de los derechos del trabajador y su familia. Está aquí el intendente municipal y la pregunta es, elecciones 2011, votaría por la reelección de Breitenstein por el sí 451-5802, por el no 451-5803. Acá llamó Roberto del Centro, dice, Masi no es un buen policía. Mario de Noroeste, ¿dónde encuentro en internet el listado de quienes trabajaron los años de la dictadura? Supongo en el área de inteligencia. Está en solo local, en varios sitios de internet está así como un archivo. Angélica del barrio hospital, dice que González no diga que la mejor policía es de Bahía, no detienen a los chorros. Casualmente yo estoy diciendo lo contrario. Olga de Villamita, que sabe del caso Brandán, que no se dijo más nada, intuyo que ha de aludir al hijo de la ex funcionaria que en un accidente de tránsito mató a un cabo de la armada. Juicio oral. Bien. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Luis, ¿qué le causa cuando Rodolfo López aparece, como apareció el martes acá y en tantísimos otros lugares? Aunque acá moderado, digamos, como que... Ah, en otros lugares también moderados. ¿Sí? No, 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 que eso otras veces lo he visto más... Más efusivo. Sí, más enojado. Acá como que asume la situación. ¿Puede usted le causa algo, le provoca algo, le molesta, le fastidia? No. No, 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 llevo 14, 15 horas trabajando en 10.000 temas que tienen que ver con la agenda de la ciudad, con la visita del Ministro Ferré, recorriendo el puerto, hablando con los empresarios. No, lo que digo es que, hoy justo lo hablábamos con Ferré, que está en gestión, si se distrae 10 segundos, 20 o 30, con las opiniones de todo lo del resto, uno tiene que tener una visión panorámica de las opiniones porque no puede subir a la gente, no puede subir las posturas políticas y no puede subir las críticas, porque seguramente siempre hay cosas que corregir. Pero el rumbo general, digamos, la atención y la concentración tiene que ser en la gestión. Digamos, a mí me parece bien que todas las opiniones se expresen, que puedan vertirse, que la oferta electoral sea gigante lo más posible. Mi responsabilidad hoy, yo no estoy en oferta, estoy en trabajo y en gestión, con lo cual mal haría si me distraería algunos minutos. Bueno, pero han dicho que lo de la reelección es una alternativa que cada vez se consolida más. Yo lo que he tratado de manifestar es que ningún interés personal va a estar por su interés de Bahía. Es decir, lo que yo quiero es estar tranquilo con que el trabajo que hice va a tener continuidad y que lo que empezamos lo pueda terminar. ¿Solamente usted puede darle continuidad? No, no, seguramente... Porque también si uno lee, bueno, ¿quién puede ser? Vamos a suponer que Brent este día que no. ¿Quién? No, yo creo que mucha gente, digamos, capaz, en el justicialismo y también en otros sectores. Pero a usted le interesa el justicialismo, me imagino. Obviamente, yo creo que, a ver, si hablamos de nombres, el presidente del consejo, Marcelo Chicola, está trabajando muy bien, el presidente de bloques, Fabián Literas, Jorge Otarán. Creo que hay muchísimas, hay dos o tres más. Gente que por ahí no está instalada en la cotidianeidad, que la gente a algunos puede no conocerlos profundamente, a otros los conoce en un sector. Bueno, pero lo suyo se ha potenciado, además, por la encuesta que ha hecho el EU2, que no sé cuánto rigor científico puede tener, no sé cuánto ha acertado tradicionalmente, pero que sí genera un impacto y también un efecto contagio por ahí. Y usted le da 40 y pico contra, me llamó la atención, Virginia Linares II con 16 y Boscov con 11, que me pareció demasiado atrás. ¿Cuánto pensaba que puede sacar Virginia Linares? No, no tanto. ¿No tanto? No, no, o por lo menos que no más que Boscov, a eso me refería. Me parecía que Boscov estaba más fuertemente instalado en esta especie de juego que por ahí equivale casi a este televoto, no da esa sensación, ¿no? ¿López no figura ahí? No, de Leo sí. López el otro día dio la sensación de que si va de candidato a concejal, entra, como que logra 14.000 votos por sí solo. Ah, López asume que no le da para volver a ser intendente. No, 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 pero una observación con las encuestas, digamos. Primero que es una foto de una película, hay que ver, falta mucho tiempo. La foto nosotros la evaluamos. Pero es una foto. Pero más que ver personas, que obviamente yo no soy parte interesada en esto, pero es ver también modelos y eso. Me parece que la gente también lo que está viendo, uno que está encerrado en microclimas mediáticos, políticos, ve conflicto, polémica, cuestionamiento. Me parece que Bahía tiene un paladar donde el exceso de crítica tampoco suma. Llega un momento donde empieza a restar. Y paradójicamente los más críticos, los que más se posicionaron, entre comillas, parece que son los que más perdieron en esto. Pero también debiera haber, me parece, un equilibrio. En el Consejo de la General de que hay 5 o 6 bloques de oposición, 7 bloques de oposición. Entonces, sobre cada tema hay 7 voces críticas, fuertes. Y un poco la disputa es saber quién es más riguroso. Del bloque oficialista, no hay una defensa, digamos, con la misma intensidad con que se hacen las críticas. Con la misma pasión. No hay, cuesta encontrar a un concejal. ¿Qué pasó? ¿Qué vedo? ¿Está todavía? ¿Qué vedo en el Consejo? Sí, está trabajando. ¿Cómo no se nota? Porque, ¿te acordás que qué vedo con la gripe, por su oposición, fue importante? Ah, bueno, él estaba todos los días. Pero es una gran diferencia, Carlos, entre un cargo ejecutivo y un cargo deliberativo. Y lo cierto es que también el bloque concejal tiene responsabilidad secundaria de gestión. Pero a veces prioriza, por encima de las polémicas, los resultados. Que salgan las ordenanzas, que se voten los ejecutivos. Pero cuando uno no perciba, pareciera que no tiene nada que decir. Pareciera como que tienen razón los otros, ¿no? No, no, no. Nunca, digamos, tratamos o tratan de manifestarse. Y cuando lo hacen los secretarios de gobierno y cuando lo hago yo, deja la posibilidad muy clara. Pero este Consejo es flojito en eso. Yo creo que antes, hace 10 años, 15 años atrás, el Consejo tenía más peso. El Consejo, como todo órgano parlamentario, creo que, primero que se ha fragmentado. Eso, como ustedes bien dicen, no colabora. Porque cuesta más llegar a acuerdos y consensos. Es decir, esto que es bien visto por la gente, que tengamos mucha posibilidad de elección y de meter un concejal más uno, más dos. Parece que todos salieron de la misma matriz. En nuestra cultura política no funciona. No, porque es muy difícil articular consensos en nuestra cultura política. No estamos formados en eso. No hay siete diversas extracciones. Hay siete bloques de oposición, pero que tienen dos matrices en común, no más que eso. Todos han salido del radicalismo o del peronismo. No hay mucha otra representación ajena al bipartidismo. Hay pan radicalismo, pan peronismo, digamos. Sí, está bien. Pero lo ideológico no es lo que prima, Carlos. Lo que prima, paradójicamente, son posicionamientos personales en algunos casos. Y lo que quiero instalar en la agenda es que hay intereses de la ciudad que están por encima de eso. Y que no me corresponden solamente a mí defenderlos. Porque somos todos funcionarios públicos electos. Entonces, en eso, los secretarios de última no son funcionarios electos. Pero los concejales sí. Entonces, hay temas de agenda de la ciudad donde necesitamos a veces desapasionar discusiones por posicionamientos personales. Y hacer un esfuerzo para llegar a consensos que son de interés público común. Le quiero hacer tres o cuatro preguntas. Una de López que me quedó pendiente. Una de las cosas que dijo López el otro día. No sé si usted la vio o la nota, pero... Dijo, Brandtenten, cuando se fue a Alemania, sabía que a mí me iban a echar y que lo iban a llamar a él. Ah, bueno, a mí me causa gracia aclarar esto cinco años después. Primero porque... Es el convencimiento que tiene López. Bueno, está bien. Yo no soy el intérprete del exintendente. Entonces, mi familia, mis amigos y mis referentes cercanos saben perfectamente cuál fue mi postura, mi opinión y mi deseo personal. Yo no solamente no deseaba volver, sino que... Para puesta en escena parece demasiado grande, ¿no? Haberse trasladado con toda Alemania. Es decir, parece suntuosa. Parece demasiado... La verdad es que uno no gestiona una beca a Alemania para ver si el intendente de Anteo se va... Otra cosa que dijo López es que él no sabía que había un operativo y que... ¿Usted qué piensa? Porque justo no estaba en Bahía ese día. No, me parece bien que aclare lo que tengan que aclarar en los ámbitos que correspondan. Hay poderes del Estado que están requiriendo que aclare, que en un momento lo requirieron, o los mismos medios de comunicación. Ustedes, digamos, seguramente han solicitado requerimientos muchas veces, no lo han podido tener. Bueno, es bienvenido que con el paso del tiempo por ahí desapasionadamente se puedan hacer algunas aclaraciones. Pero a mí lo que me convoca no es para discutir, a ver, a López Salinares o a Juan Carlos Cabirón o a Puente. Lo que me convoca es discutir la bahía de los próximos años, porque es la que yo estoy construyendo o ayudando a construir ahora. La bahía de los próximos años. A mí me llamó hace algún tiempo atrás declaraciones de Larraburu, críticas hacia usted. ¿A usted también le llamó la atención? No. Un papá que estaba ocupado y no lo escuchó. No, no, honestamente le digo que no lo vi el programa. No, no, pero acá no, no, no sé. Bueno, pero sí con Larraburu. Ah, fue en un programa de otro cable. Sí, sí, sí. Sí, con Larraburu tiene vínculo personal. Diálogo permanente. Frecuente. ¿Por qué hizo esa declaración en Larraburu? Bueno, porque no todos tenemos que pensar igual. Porque ahora dicen que Larraburu quiere a Mena. Me parece bien, digamos, ojalá que hiciera... Dicen, es que yo. Me parece bien, efectivamente, me parece bien políticamente. Digamos, a ver, no tenemos, estamos obligados todos a pensar igual. Pero, perdón, su intento de reelección tiene que ser convalidado por la elección interna abierta de agosto, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no hay otro aspirante, ¿qué pasa? ¿También se expone a consideración? Supongo que sí. Supongo que sí, no sé cómo es la reglamentación. ¿A usted no le gustaría volver a ser legislador? ¿Volver a ser concejal? No, no, legislador, legislador, dije. El legislador puede ser diputado. Yo le soy honesto. Yo tengo un año de responsabilidad de gestión. Si usted me dice qué quiero hacer en el futuro, y lo hablaré con mi almohada y con mi familia, pero un año vista pensar y además públicamente expresar lo que a mí me gustaría hacer. Si usted me dice, ¿qué quiere hacer usted dentro de 20 años? Yo quiero ser canciller de Argentina, por decir un ejemplo. Pero no sé en qué proyecto político, con qué sentido posición del país. ¿Qué sé yo? Como vocación personal tengo muchas. Y lo bueno, a ver, lo digo con total humildad, pero no soy cargo dependiente. A mí yo la vocación pública la puedo ejercer en la docencia, en la investigación, en mi profesión particular, en una asociación barrial. ¿Le gusta ser intendente? ¿Realmente le gusta ser intendente? Yo tengo pasión por hacer, y de ese punto de vista, lo que es acción, me gusta muchísimo. Es decir, no es que yo no sea polemista. Debe ser atractivo, porque todos los que han pasado por ese lugar, desde Puente para acá, todos manifiestan eso, ¿no? ¿Qué? Que están cómodos ahí, que les guste ese lugar. No, no, cómodos no. Bueno, que les guste ese lugar, digamos. No estoy cómodo, le mentiría. Ajá. Bueno, cómodo. Si uno dice, gustar por gustar, no. Yo digo, yo tengo una... Digamos, me ofreciendo la sociedad de Bahía, por cuatro años lo que tendré que definir es si prorrogo esa oferta o no la prorrogo, y si la sociedad me acepta o no me acepta. En el medio estoy en el baile. En el baile hay que bailar. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Es una... La cumbia, ¿cuál que prefiere bailar? Porque hay bailes y bailes. Lo que me gusta es disfrutarlo, pero fundamentalmente me gusta, reitero, que transformar la cotidianeidad desde lo pequeño. Yo estaba en Alemania haciendo un programa en filosofía política. Entonces uno dice, ¿cómo? Cuando volví, dice, este es un intelectual, es un filósofo, está en una extracción, no está para intendente, no es un tapabache. La verdad que yo encuentro mucha sabiduría en tapar un bache. Encuentro mucha sabiduría en dar una respuesta a un vecino que tiene una necesidad, una demanda, un dolor o una gestión. Eso me genera, la verdad, una gran empatía. Ahora, usted me dice, ¿usted se quiere cargando la vida? No. Bueno, pero es un cargo que conlleva una integralidad. Y justamente yo le quiero plantear esto, que creo que nunca se lo han planteado, y me parece importante. Usted naturalmente llegó al lugar que está acompañando el proyecto de Kirchner, del justicialismo, pero encarnado por Kirchner en esta particularidad. Siempre usted, digamos, mantuvo eso como muy dormido, no ha sido un alarde constante de ese vínculo, sino hasta que el diputado de Narváez, de alguna manera, lo provoca, dice que se defina, está en el medio, yo no sé para qué lado juega, y usted dice, yo pertenezco a este proyecto político. Sin embargo, curiosamente, usted se ha mantenido en muy cauteloso silencio ante cada uno de los fuertes desafíos que este gobierno ha generado, y que son ejes principalísimos del proyecto político en sí. Digamos, usted no ha ejercido, salvo a lo mejor si se le ha preguntado, pero no ha salido usted a ejercer una defensa militante de la ley de medios, del 82% de las jubilaciones, de la privatización de Aerolínea... Si quiere preguntar, no tengo ningún problema de responderlo. Está bien, pero no lo ejerció por su propia determinación. Pero usted, Carlos, que es un buen periodista como es Rubén, ¿a qué le preguntan al Intendente? ¿Sobre política internacional o sobre cómo tapamos y arreglamos parchape? No, pero esto no es internacional, esto es inherente a la... No, 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 pero tengo lo mismo. Digo, en la cantidad de preguntas, son mayores las preguntas locales, porque mi función es entender las cuestiones locales. Yo integro parte del justicialismo. He hecho que es, digamos, ya significativo para una ciudad que no está acostumbrada por cultura, por tradición. Es desvergonzante, digamos. Para mí no, al contrario, es un orgullo. Bueno, ¿sabes lo que pasa para... Y dentro del justicialismo, el conductor se llama Néstor Kirchner. Les guste o no les guste a muchos. Ahora... ¿Y a usted? A mí, yo adhiero a esta conducción porque, además, primero trabajo con ella, segundo por la botella. ¿Sabes por qué, Intendente? Porque había trascendido... No sé cuándo tomó esa postura, cuándo vino acá de Narváez. Porque se fue tan larga la pregunta tuya que ni te entendí. Mirá. ¿Cuándo fue que viniste? No. Claro, como que, por ejemplo, faltaban... Ejemplo. Sí. Faltaban cuatro certificados para terminar la obra de que sacó la nueva provincia en la tapa de agua acá en 12 de octubre. Cuando usted dijo, estoy con Kirchner, vino el certificado. No, 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 porque, primero, digamos... Pero justo vinieron ahí. No, pero... Pero vinieron ahí justo. Le quita mérito, primero, obviamente, a mí, segundo del Gobierno Nacional. Ninguno de los estamos en el Toma y Daca. Esto es... Es una coincidencia. Pero permanentemente, no es coincidencia, estamos gestionando y la verdad que yo he recibido respuesta. ¿Qué mensaje le transmitió a los vallenses? Que poner al contrario, poner en valor lo que no tiene cuestionamiento indudable del Gobierno Nacional, que es la inversión en infraestructura pública en una ciudad que realmente tiene un atraso enorme y significativo. No, bueno, pero también convengamos que ante cada avance importante en una obra trascendente, le mandan un funcionario de la Nación y un cartel con la N gigante. Pero nosotros, mire, yo hace media hora acabo de llamar a un funcionario nacional diciéndole que, por favor, me confirme, para que venga, porque quiero que venga el funcionario nacional. Yo quiero que el funcionario nacional ponga en valor junto conmigo lo que hacemos juntos. Porque esto no es... Si bien nosotros lo gestionamos, reconocemos permanentemente que tanto al Gobierno Provincial y Nacional y en un trabajo integrado y articulado vienen mejores soluciones para la ciudad. A ver si González me entiende. Ah, sí, sí, está bien. Eso es muy largo, es esto. No, en broma eso. Quiero decir, no solo porque usted me dice y si no me preguntan o entre tantas cosas que hablo, yo a lo que lo diga que no hubo una decisión suya... A los legisladores, ¿ustedes hablan de los legisladores respecto a este tema? No, no, pero... No, los legisladores que votan, los legisladores de la ciudad, ¿qué opinan sobre el 80% móvil? No, 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 pero que tienen que levantar la mano. ¿Qué no sabe lo que opina usted? Yo se lo digo, no tengo ningún problema. Tú Nessi lo ha dicho... Pero digo, hay muchos legisladores en la ciudad de Bahía Blanca. Digo, se les pregunta, ¿está en la agenda cotidiana? Son cuestiones políticas... ¿Y por qué yo tengo que meterme? Yo tengo perfectamente, mi definición política, usted quiere determinar dónde estoy parado, es el proyecto político de justicialismo que encarna Néstor Kirchner, con la virtud de los efectos inumatizados. No, porque iba a ser más riguroso aún con usted. Le iba a decir que en el caso de la 125, no solo que usted no salió a encolumnarse en la postura del Gobierno, dos años, sino que participó de una movilización de quienes estaban en contra. No, yo no fui a ninguna... Yo lo vi con el Sirius en la mano frente a la municipalidad. Una misa no es una movilización. Bueno, fue un acto de protesta. No es un acto de protesta, es un acto de unidad desde posturas o creencias religiosas. Unidad de los que estaban de acuerdo con que le dieran el tercer deseo. Y yo lo que le dije es que yo no iba a ir a la marcha de Delía, porque a mí Delía no me conduce. Si yo digo que me conduce en el Torquilla, no me iba a ir a la marcha de Delía. Yo le digo honestamente, si quieren discutir, digamos, podemos estar hora y media, dos horas, discutiendo, digamos, lo de papel prensa, la ley de... No tengo ningún problema, pero me parece que la agenda, la agenda, ustedes lo van a ver por el llamado, tiene que ver con cómo solucionamos la cotidianidad todos los días. Carlos del Centro, ¿qué pasó? Que el Intendente no fue al acto de Moyano. No lo invitaron, no estaba en Bahía. Hablé con el señor Moyano antes y después del... José de Kilómetro 5, que saquen las vías del noroeste de Chile, que los trenes pasen por Loma, Paraguaya, dicen. Carlos de Universitario, Guaylan, igual Comisiones, igual Cineplaza, Guaylan, igual Comisiones, igual Cineplaza, igual Agua. ¿Hasta cuándo? Pidieron una interpelación en el Consejo, por lo menos una convocatoria a Guaylan y Villalba. ¿Usted es partidario de que los funcionarios concurran? Yo no he visto, no me ha llegado a mí ninguna... O Viol fue el que... Bueno, es un tema que tendrá que debatir lo del Consejo. Viol es un concejal, hay 24 concejales, cuando lo definen veré que... ¿Pero a usted qué le parece si saliera finalmente la convocatoria? Que vayan, ¿cuál es el problema? No, pero no es que vaya o que no vaya, es, a ver, a la gente que le interesa trasladar las vías de noroeste para Loma a Paraguaya para poder tener un ferro urbanístico, que es esto de lo que se trata, distinto, y para eso yo tengo buena relación con el Gobierno Nacional y podemos generarlo, o hablar de las polémicas que instalan los muchachos que no pueden instalarse con agenda de soluciones concretas a los problemas. Bahía Blanca... No, no, pero aclaro... No, no, ninguno... Yo no lo voy a defender, obvio, que se defienda y por ahí pierde 23 a uno. No, no, nadie. Pero el tema del agua sabe que... Pero el tema del agua, hablemos del tema del agua, nos estamos ocupando, generamos 15 pozos. No, no, pero el agua de Weyla nos dice acá, ¿eh? Bueno, pero hablemos del tema de serio, hablemos del tema de serio, Rubén. 15 temas, 15 pozos realizados durante el verano, 15 pozos a realizarse actualmente. El río Colorado, que es una obra estructural, que durante años vino reclamando, al menos en el último tiempo, sin solución concreta, está en vías de solución. Vamos a una crisis del agua, vamos a una crisis en enero, en febrero, en los años seguramente que reste por la obra. Pero estamos encarnando temas estructurales. Entonces yo digo, ¿me estoy ocupando? No, nos estamos ocupando. Muchas personas, mucha gente, porque la sociedad nos paga para eso, de atender temas estructurales de la ciudad y nos quedamos en cuestiones de polémicas, de fondo, de conflicto. No que yo no sea polémico. No, pero es intendente, yo ahora lo entendía, Quiroga. Es importante que el intendente fije una postura y que el Consejo Deliberante también. Yo me acuerdo en la época suya, o antes también, cuando se debatía si estaban bien las privatizaciones. El Consejo no es que sancionaba una ordenanza para decir sí o no a las privatizaciones, pero opinaba, no está mal opinar de temas nacionales. Mi postura está muy clara. Los anteriores intendentes no querían que viniera a ver... El aeropuerto. El aeropuerto. ¿Por qué? Porque era parte del menemismo, de los negocios de quién sabe quién. Ahora critican porque son parte de los negocios de quién sabe quién, vinculado con quién sector de poder. La terminal. Hoy discutimos que nos falta la manga y la escalera, pero el aeropuerto está. La terminal. Hoy discutimos que en la terminal, algún día que llovió cayó una gotera, donde estaba la terminal vieja, hay un edificio histórico. Con la plata de él hacían dos terminales como ese. Está bien, está bien. Está bien, hipótesis, contrafactica. Vamos, para discutir cuestiones, digamos, de ciencia ficción, yo estoy discutiendo la terminal que se hizo, no la que se iba a hacer. La que se hizo está hecha. Seguramente todo se va a tener mejor. Hay algunos que dicen que va a durar poco, porque los materiales, porque no se cuida, porque no se mantiene. Se está manteniendo. Esta semana se tomó decisiones concretas del Estado municipal para administrarla, para que los recursos e ingresos sean equivalentes a los egresos. Se está trabajando en mantenimiento, se tuvo diálogo con la mayoría de los concejales, trabajando en propuestas concretas. Esto es algo positivo para destacar de los concejales. Lo que sugieren es un proyecto de sociedad mixta, público-privada. A ver, si estamos trabajando en temas estructurales, sobre hechos concretos, no sobre dimes y detes, sobre polémicas, sobre lo que debió haber sido o lo que tendría que ser. José Rosendo López, que siga haciendo obras, pero que vaya al Hospital Pena y asfalte en San Lorenzo. ¿El Hospital Pena es provincial? Ah, bueno, está bien, está bien. Será para ver San Lorenzo y asfalte. Fuimos el otro día al Club IGA del hospital. Sí. Bueno, estamos colaborando perfectamente. Vio San Lorenzo. Conchela, está un gimnasio que usted conoce muy bien, de boxeo, que estamos, los angelitos, dándole el apoyo que corresponde por su actividad deportiva. Estuvimos en la escuela, que está al lado del hospital, con la iluminación, porque pidan seguridad. Digamos, aunque no sea jurisdicción nuestra, el otro día decíamos, ese espacio público hay que recuperarlo. Hay mucho un arbolado bárbaro, una vegetación bárbara, con iluminación y un poquito de cuidado, generamos ahí una especie de... ¿Sabes qué he notado? Hoy en la mañana he escuchado a un colega en LU2 conversando del tema de los pozos, y decía, y se harán, porque acá cuando vino Massa, dijeron no sé cuántas cuadras de asfalto, y nadie tiene certeza. Sí, lo puse yo a Daniel Horacio. Y nadie tiene certeza de que se haya hecho, es como diciendo, todo lo que se dice desde la municipalidad, hay que tomarlo con pinzas. Y los anuncios, y sí, son anuncios. Está perfecto que se pongan en duda. Los hechos, no hay que ponernos en duda. 500 millones de pesos de inversión y de infraestructura en la ciudad de Bahía Blanca. El 90% de esa inversión en los sectores barriales. El 10% de esa inversión en el sector céntrico. Pero usted no miente cuando dice que los pozos están hechos. Los pozos están, esos 15 que dijo, están. Exactamente. Y justo se olvidaron de anunciar el cineplaza. En el sector céntrico, en el sector céntrico, no pasa, no es que para la gente del centro, es para los sectores precisamente humildes que ocupan espacios públicos, que vienen a lugares públicos. Brentstein. Había 9 kilómetros de bicicenda, pero discúpenme que me apasiona, 9 kilómetros de bicicenda con la gestión, cuando asumimos, y me parece un hecho muy positivo de las gestiones anteriores radicales. ¿Sabes cuánto hay? 70 kilómetros de bicicenda. Que implica conexión entre los parques, parques lineales, carrindangas, nuevos paseos públicos. 7 veces y medio más. Pero hay 90 kilómetros de cloacas, hay un 80 y pico por ciento de cobertura de agua, a pesar de que tenemos problemas con la distribución y abastecimiento. Estamos solucionando, tratando de solucionar el tema de la distribución en los barrios de macrocentro, como un apostadio universitario. Es decir, ¿por qué me voy a apasionar con la polémica de los otros si la polémica de la gente pasa por una agenda de soluciones que tiene que ver con otras cosas? Usted no se ha preguntado, cuando lo consulta con la almohada, Linares estuvo del 91 al 2003. Yo no quiero comparar, no quiero hacer comparaciones, porque nosotros fuimos, por lo menos, yo fui bastante crítico del gobierno de Linares. Así que son 91, 18 años estuvo. 10. 12 años, perdón. Claro, porque había estado un gabirón también. Le puse guerra antes. 12 años. Hasta el 2000 nadie lo criticó. No hizo la terminal, usted la hizo. No hizo la obra del aeropuerto, usted la hizo. Hizo menos bicicleta que usted. Hizo menos cloaca, muchísimo. Es más, él no tenía servicios de cloaca en la casa. Nadie lo criticó desde el 91 al 2000. Pasaron 9 años. Yo lo tenía perdido en una FM y escuché a un estudiante de periodismo criticándolo. ¿Por qué? Lo que usted dice, no lo digo yo, lo que usted dice es somos el gobierno que más ha hecho y somos el gobierno que más críticas recibió. Adhiero su comentario. ¿Y dónde lo? Ahora, ahora, ahora. Son sociedades distintas. ¿Dónde encuentra usted la raíz de eso? Yo creo humildemente que el 2001 marcó una bisagra en la sociedad argentina. Y creo que veníamos de un país que en el 90 pico empieza con índices de desempleo, problemas sociales, pero que el 2001 generó una bisagra. La gente a partir de ahí asumió primero su protagonismo, su demanda y su petición permanente. Y después también esa demanda no tuvo orden ni respeto a la autoridad porque la autoridad se perdió en el 2001. Entonces, lo que hay en el medio, esto por su análisis particular, que puede no ser coincidente, me parece que hay un país antes y después del 2001. Y administrar una ciudad, antes del 2001 era toda una cosa... No, Bahía es distinta, es más grande, es más grande. Y va a decir qué distinto, el otro día lo escuchaba en un programa de radio con atención, porque la verdad que a veces... Era distinto, yo estuve ahí y era muy diferente. Hoy es una silla eléctrica, el sillón de Bordeaux. Y los botones que uno tiene para contestar gestiones y llamados hierven de calor. Y hay 65 medios que cualquiera está controlando y accionando permanentemente. Y bienvenido sea, cosas que antes por ahí no ocurrían. Entonces tenemos más petición, más demanda, más responsabilidad, más acción. Se le pide que hace. Al que no hace no se le pide nada. Juan del Patagón... Me está diciendo una cosita más. ¿Otra larga? No, 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 breve. ¿Estuvo bien lo que le preguntó? Sí, estuviste bien. Gracias. Sí, humilde, pero estuviste bien. No, quería preguntarle. Si usted cree que estos cuestionamientos que la, por lo tanto, la prensa hegemónica, el equivalente local, digamos, la gran prensa, tienen hacia las obras que usted promete o dice que van a hacer, si esta desconfianza tiene vinculación con su determinación de decir, yo estoy alineado con... acá, ¿no? No, no, no. Porque, primero que yo no soy comentarista de periodistas. Es decir, respeto las opiniones de todos, aunque no las compartan. A veces nos chilla la oída. No las compartan. Y probablemente porque uno es apasionado por los temas. ¿Cuál es el problema de criticar a los periodistas que se equivocan? ¿Cuál es? Ningún problema. Lo que uno tiene que hacer es poner la responsabilidad y tratar de informarlos. A periodistas de la nueva provincia de la nueva provincia? No, no, no. La relación con el periodismo es una relación de tensión. Yo no conozco, a mí, al menos mi experiencia no me marca que... ¿De papel prensa que me está hoy? ¿Eh? Uy, estás con él. Lo que inició la presidenta de papel prensa hoy. Me parece un ejemplo de institucionalidad. Es decir, ¿qué van a decir? Lo que hizo la presidenta fue decisiones... Desde el Ejecutivo dijo, señores, acá hay una violación aparente de los derechos humanos. Esto lo pongo en consideración del Poder Judicial. Y desde lo proactivo en términos de qué hacemos con el papel que es el insumo principal de la prensa gráfica en Argentina, esta es mi propuesta al Poder Legislativo. A ver, lo que no voy a aceptar es que la señora Carrió que dice esto es parte de un inicio de terrorismo de Estado. Carlos... Sí, no lo cubre. Acá Juan del Patagonia dice, ¿qué pasa con los informantes del Ejército en la época de la dictadura que trabajan en la municipalidad? ¿Vos sabés algo? Unos espurriños que son empleados no hubo ninguna determinación contra esa persona. Desconozco si en algunos casos se han laburado los sumarios correspondientes. Yatmani tiene consejo de ocuparse con... es un procedimiento distinto, puede jugar de faltas. Pero no ha habido un abocamiento entusiasta. No, no entusiasta. Es que el solo hecho de pertenecer a una lista por sí mismo no implica hay que acreditar y por eso digo... Bueno, justamente cuando más rápido se pueda acreditar mejor para las propias personas. Pero me parece que hay que hacer los aportes donde corresponda eventualmente para ver cuál es el rol que desempeñaba en esa tarea. Enrique de Mapuche felicita al intendente pusieron todos los carteles con el nombre de las calles Ana de Villamitre ¿cuándo van a asfaltar Agustín de Arrieta? Pronto, lo tenemos ahí. Ah, repavimentar. Repavimentar. No, hay que hacerlo todo nuevo. Ana Miriam, segundo nombre. Sí, Luis de Bellavista dice que por lo menos López uno le puede pedir una receta. ¿A quién? A López. ¿Una receta de qué? De médico, eso. Ah, con cierta ironía. Es urolólogo. Sí, Ana Lía, vos, andá vos, andá vos. Yo prefiero la receta de... No, Luis es el que yo no tengo la que ver. Del gourmet. Analía de Noroeste, del Macrocentro, perdón, felicita al intendente por su gestión, cómo tenemos que hacer los ciudadanos de Bahía Blanca para soportar la oposición en el consejo que está tan destructiva. Carmen del Centro, lo de Weyland fue político, el aviso de ABS en el diario del domingo nunca hubiera salido, no sé de qué aviso. ¿Qué quiere decir eso? No, no lo vi, el aviso no sé. María de Noroeste, ¿cuándo hacen el sorteo del plan federal 2 de Avenida Arias que se está cubriendo, así como las madres solteras y determinadas necesidades puntuales? Esto se está articulando, digamos, fundamentalmente en líneas generales con Eclés y, bueno, lo que no queremos es cuando estén terminados o a punto de terminar las viviendas, ahí sí asignar las viviendas y no anticipadamente por cualquier cosa o cambio que pueda ocurrir. 2.333 viviendas. Las canas... 300 millones de pesos en viviendas. Las canas es culpa de la decisión de Bordeaux, ¿no? Las canas es parte de la edad porque también pasa para uno de alguna mala sangre que uno se pueda hacer, tampoco todo es culpa de la función pública. ¿Cuántos años tiene usted? 38, ¿no? ¿En qué año nació, viste, con el voluntario? 72. 5 de mayo de 72. y luego le quería preguntar ¿con quién le gustaría competir palo a palo ahí si llega a intentar definitivamente la reelección? Con todos y con cualquiera. Gracias, ¿eh? A ustedes. ¿Usted participaría en un debate con López si hay un debate preelectoral, ¿eh? Mire, yo participé en el 2007 de un debate con los que eran los candidatos a intendente. Creo que... Claro, no va a ir de candidato López. En principio no. Bueno, pausa. Ah, les digo algo y que no escuchen el intendente. Les digo algo. Hace minutos nos comunicamos porque sería bueno... Bueno, lo quiero mirar. Sería bueno que estuviera aquí Mónica Grimberg. Es una buena posibilidad periodística como estuvo la semana pasada Rodolfo López. Lo pasado pasado o lo pasado pensado o lo pasado terminado o basta de saber ver. Algo de eso dijo. No viene. Ni va a venir ni vendrá. Es que yo creo el lamento desilusionar que tiene un escasísimo casi nulo interés público. Digamos, hoy en día ha sido una ciudadana que con las circunstancias que todo el mundo conoce atravesó la función pública durante un determinado lapso y ahí eso es todo. Yo te digo si está Mónica Grimberg en televisión ahora hago zapping no miro saber ver. Te lo juro, ¿está? Dame el control. Empezá y terminá la universidad en Bahía Blanca Abogacía Contador Público Martillero Recursos Humanos Administración Universidad Empresarial Siglo XXI Formando Líderes Informate en www.21.edu.ar o llamándonos al 0810-555-0202 O'Higgins 312 Telefono 455-4666 Bahía Blanca Droguería Sur Sociedad Anónima Empresa Integral de Capitales Vallenses que opera bajo normas de trazabilidad certificadas con garantía de calidad exclusiva del productor original Cerrá la camilla mientras te lavas las manos y la cara Podemos ahorrar hasta 12 botellas de agua por minuto Cuida cada gota de agua Cuidar el agua es cuidar la vida Usa lo justo Gobierno de Bahía Blanca Juntos podemos hacerlo mejor Antes de concretar la compra de su casa consulte a su escribano El consejo de mi escribano nos ayudó a mí y a mi familia a tomar la mejor decisión y evitar riesgos innecesarios Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica consulte a su escribano Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires Farmacia Buscilachi Una farmacia con todo Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Buscilachi Todo lo que podés pedir de una farmacia Lainez y Pareda La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803 mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial en su tarea por defender los derechos del niño Diputados Provincia Buenos Aires Cooperativa Ángel G. Borlenghi de Trabajo Vivienda Consumo y Crédito Limitada Me encanta llegar y verlo renovado disfrutar de la comodidad en todos los sectores y además la posibilidad de ganar que siempre está en el bingo se respiran aires de cambio Vení comprobalo Hoy te toca a vos El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio Ponga el pan ponga el vino y los pollos de El Peregrino Se la rayan 2207 Instituto de Alergia e Inmunología del Sur Atendido por médicos especialistas Miembros de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología De la Sociedad de Asma Alergia e Inmunología del Sur y de Interasmar 25 de mayo 44 OZONO Calidad de Vida OZONO Vía Intensión Beach Moreno Más de 45 años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando motor Ibitec 1.5 litros 120 caballos y 16 válvulas caja automática secuencial de 5 velocidades con control al volante New Honda Fit 09 Gelardi SRL Concesionario Oficial Honda para Bahía Blanca y la zona Bueno Seguimos Recorder el televoto porque está terminando así que lo que estamos preguntando esta noche es lo que sigue La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y su obra social OZPEDIC siempre presente en defensa de los derechos del trabajador y su familia Elecciones 2011 votaría por la reelección de Brian Tenstein por el C451-5802 por el NO451-5803 hay 5 minutos Al 451-3900 453-8753 Gustavo de Parchape cuando arreglan el asfalto de Parchape van a seguir permitiendo el tránsito de camiones de cereales Rubén de San Roque si hubiera estado de Intendente Eugenio Martínez Weyland no duraba dos minutos después de lo que pasó Luis Despur que va a pasar con la calle Esmeralda que los micros ya anunciaron que no van a pasar por el barrio ya que el asfalto ah, porque no está asfaltada la calle es de tierra, ¿no? Jorge Díaz dice que en el diario se publicaron las coimas de la UOCRA con pruebas y todo bueno ¿Por qué te preocupa vos un periodista que dice por ahí no se va a hacer lo que se promete hacer? no, me preocupa acá se prometió hacer por ejemplo el gimnasio de Ginóbili ¿no está? se lo prometieron ¿o no? no, no, sí no es una preocupación los anuncios hay algunos que se hacen otros que no es una preocupación de digamos desconfiar de algunas cosas nosotros tenemos que ser desconfiados no, no, no no me preocupa ni me parece bien ni mal es un dato no debe ser algo nuevo porque está ya por el undécimo congreso internacional de análisis transaccional integrativo que tiene un nombre así complicado para decirlo poderoso que hasta remite a cierta cuestión mercantil por lo de transaccional pero tiene que ver con la cabecita de las personas la parte de adentro está la doctora María Florencia Olivieri que está trabajando en la organización de esto que va a tener lugar en Bahía Blanca desde el viernes al domingo ¿no? ¿cómo le va a hablar? Buenas noches ¿qué onda esto? ¿qué es? bueno, es un congreso de psicología el análisis transaccional es una corriente dentro de las nuevas ciencias del comportamiento que trata sobre especialmente las relaciones las transacciones desde el punto de vista de las interacciones entre los seres humanos que sirve para todo salud, bienestar trabajo, familia el estudio del comportamiento humano especialmente en los aspectos de relación con otros entonces las relaciones interpersonales en la familia las relaciones en el trabajo el vínculo en el aula con un alumno pero que innova como método porque eso lógico siempre se ha valorado y siempre se ha abordado ¿no? no, porque por ahí el concepto de psicología y especialmente el psicoanálisis es el análisis de la psiquis ah, de uno mismo claro y con un énfasis importante en la psicología individual en cómo se forma la personalidad y en este caso lo que se propone desde esta corriente es un enfoque en cómo se forma la personalidad en relación a otros y cómo nos comportamos con otros y ese comportamiento cómo afecta la salud y por ende nuestro desenvolvimiento y alguna decisión también porque yo por ejemplo vi orientación vocacional para los adolescentes es decir los chicos al interrelacionarse también a veces pueden ser influidos negativamente y pueden decir yo quiero estudiar algo que en realidad no es su vocación ¿puede ser? sí porque digamos es una manera de elegir es elegir por imitación y a veces la imitación puede ser positiva y a veces puede tener su trampa porque es proyectar sobre lo que uno ve en otro que a uno le va a ser feliz o que va a ser para uno pero lo importante de la vocación por ejemplo es tener presente o conocer cuáles son los talentos que uno tiene las habilidades los intereses las decisiones esto de hacer hincapié en lo grupal remite un poco a la psicología social por ahí o no sí está emparentada porque la psicología social también surge en los años 60 junto con estas corrientes pero terapia no se puede hacer si no vamos todos juntos una cosa así sería o cómo es el tratamiento el tratamiento puede ser individual pero la mirada del profesional siempre es mirando el grupo en el que se formó y el grupo en el cual funciona actualmente la persona estrés por ejemplo estrés y el estrés siempre nos conecta con otros ¿por qué? solo no podemos tener estrés Robinson Crusoe no tuvo no tenía estrés y porque solos primero que no es un hecho humano los seres humanos aunque estemos solos internamente uno está en relación con otros y ese es el factor más importante en la respuesta del estrés que lo que activa la respuesta del estrés es la amenaza que produce el ambiente donde uno se mueve tenía Robinson quien lo hiciera viernes y por otro lado cuando uno piensa qué es lo que amenaza al ser humano si uno lo piensa profundamente la amenaza mayor tiene que ver con otras personas porque el ser humano siempre hay alguien involucrado el jefe que me vuelve loco el que me quiere sacar el lugar el que me hincha todo el tiempo el que no sé qué el que habla el que habla el que opina distinto que yo ese también o sea siempre siempre es con otros siempre la amenaza es el rechazo o la pérdida de algo que uno valora y siempre en esas pérdidas o el temor al rechazo hay involucrado personas por eso que el énfasis en lo social dan ustedes doctora una charla pública como apertura ahora el viernes en Colón 80 o sea no es para psicólogos solo esto lo entiende el vecino corriente no, no, no es una la propuesta de la conferencia de apertura es mostrar digamos las virtudes o las propuestas que tiene el análisis transaccional esta corriente de la psicología que se puede aplicar tanto en la vida personal para mejorar los vínculos como para encontrar un proyecto laboral que gratifique a la persona o en lo educacional y el miedo al que dirán también lo podemos vincular a esto a relación social la persona que tiene es decir no es lo que tiene que ser o lo que es porque le tiene miedo al que dirán también puede ser lo podemos vincular a esto ponelo ahí el miedo al que dirán sí porque si al vallense le tiene miedo el estar pendiente de la mirada ajena digamos sería eso eso tiene que ver con una desvalorización de la persona acerca de por qué vale o qué es lo que le da valor a la persona si uno pone el énfasis en que yo valgo en la medida que me aprueban socialmente voy a estar esperando a ver cuál es la respuesta porque hay vallenses que no son la misma persona si se compra en un vaquero u otro un fiorucci es un fiorucci bueno no existe más que a ti bueno tengo uno pero lo uso de bermuda está bien bueno pero el vallense es así la marca en Bahía es no quiero hacer nombre dije fiorucci porque no estaba más sí está bien sí es una de las cosas que afectan a las personas que se dejan de influenciar por ese tipo de aprobación social pero digamos buscar cierto mínimo margen de aprobación social es casi inherente a la condición humana y a la vida en sociedad pero no por un vaquero no no en general digo por cosas mucho más por lo intelectual otras personas por las amistades hay personas que se acercan a algún famoso por eso porque o buscan la fama o buscan el reconocimiento laboral o económico o se busca el reconocimiento académico o sea según donde uno ponga el valor es lo que va a querer tener porque cree que en eso es una percepción personal claro por ahí para otras personas o una preferencia que prefiere que lo reconozcan como un periodista intelectual como un periodista combativo yo soy el más malo de todos o porque usa fiorucci o porque usa fiorucci es que se están poniendo viejos como yo bien para la gente común la participación es la del viernes en la charla pública en la red para profesionales a todo el congreso está abierto para todo público porque va a haber talleres donde se va a hablar de la autoestima que este es uno de los temas que se trata de qué es lo que afecta el autoconcepto que tiene cada uno se va a tratar sobre el manejo del estrés talleres abiertos a toda la comunidad talleres sobre temas de educación para docentes de cómo educar a través de técnicas artísticas hay variedad de temas para todos y sobre todo algún tema que no nombré es que también va a haber talleres para empresarios porque bueno es otra de las áreas donde la psicología está involucrada la psicología en la empresa www.congresoat.com.ar ahí está todo gracias por la visita gracias buenas noches pausa la última pausa y enseguida vamos el televoto a ver qué pasó el peregrino elaboración de huevos blancos y castaños ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio ponga el pan ponga el vino y los pollos de el peregrino se la rayan dos mil doscientos siete nuestras calles están cambiando estamos esforzándonos en reparar baches y pavimentar las calles de la ciudad y hay mucho más por hacer con el programa nacional de pavimento las nuevas plantas de asfalto y el trabajo de nuestras cuadrillas estamos haciendo el cambio que Bahía Blanca necesita Secretaría de Obras y Servicios Públicos Gobierno de Bahía Blanca juntos podemos hacerlo mejor bien el televoto de esta noche era votaría por la reelección de Brian Tenstein y este fue el resultado se nos fue el resultado el resultado del televoto Elásticos Bahía tren delantero soldaduras eléctricas nacionales e importados Elásticos Bahía compromiso al servicio de su vehículo Thompson 1340 Musumesi taller de carpintería bajo mesadas puertas ventanas placares pisos cortinas de enrollar Musumesi taller de carpintería Drago 976 ¿sabes quién es? bien y este fue el resultado por el sí 61,6% por el no 38,4% muy bien nos vamos ¿tenés algo para decir? no, simplemente recordar no, recordar lo de la radio 102.3 mañana en Paligüe como todas las mañanas estamos contándole lo que pasa cada día que empieza hubiéramos querido pero no quiso venir a Quiroga no le interesaba particularmente yo creo que hubiera sido una buena nota Mónica Grimber por ahí después del Congreso de Análisis Transaccional ah, sí redefine su su situación y decide venir ¿quién te dice? bueno hasta el martes nos vemos hasta el martes Mónica Grimber Mónica Grimber